Enseña el tono que tengo y traigo para España todo el estilo americano Por ello Madeline enseña su estilo y su caña que vienen de la mano Hermana, que todo esto simplemente está empezando Vamos a meterle tubo para que vean lo que traemos en este género urbano Empiezo con el bombo y la caja con el marrón de paja y no paro hasta a saciarlo Bailamos con bolos de Zetangana y luego Rosalía vino con canto a perrearlo Con altura están mis miras para conseguir el sueño del año Me hacen daño que no reconozcan el sueño por el que tanto yo he luchado Os molatiga amigas mías que digan que flipan las rimas que hacen en mil Mis entarimas y visitas de chicos y chicas ripan de más activas que Billy Ellis El pobre visitan niñas a gastar sus vidas en vida perfecta y bikinis Bitch is this, bitch is this Miami bitch Welcome to my house, go straight on and turn around My son is selling with this package shit, cost 40 pounds Because this feeling feel me special, singing this son is en ron Kiss me my dick running, let's go to the party baby come on When I was young I had sweet dreams, concert with people around the world But I couldn't do that with freeze, haters kill me, that's me over the wall Everyone know that the famous are always blowing any singer balls In front of the hall, they are waiting my call SOS, solo me piden ayuda SOS, la veo demasiado quieta SOS, no es tan para que ella acuda SOS, voy a soltar una de mis letras SOS, solo me piden ayuda, ayuda, ayuda SOS, la veo demasiado quieta SOS, no es tan para que ella acuda, acuda, acuda SOS, voy a soltar una de mis letras Acabo la base con clase, partiendo la disco Muy listos aquellos niños y niñas con láser en piernas Para lucirlas en bombos y frases que vuelgan encima de las bombillas Con las ideas tan claras para sacar todas estas rimas Tan fijas, tan chidas La peña flipa, keep my mind, así nunca lo olvidas De cómo se puede tener estilo gangsta y además siendo latino toda mi vida This is fine, aunque la bata ya estaba perdida Me lo he pasado de p*** madre, cantando con todos vosotros Soy mi familia